Muchas historias comienzan a escribirse con el inicio del primer semestre académico de este 2024 en la Universidad del Magdalena. Una de ellas es la de Leonardo Campo Medina, una muestra más de que nunca es tarde para empezar a construir los sueños profesionales. Y a mis 55 años, pues, mi familia siempre estuvo induciéndome a que siguiera los estudios que dejé abandonados para allá en los años 80, aprovechando que tengo más de 25 años de experiencia en el mar. Mis hijos se dieron cuenta que la universidad abrió el programa de marino costera y se me da la oportunidad y vengo con todo. Entre los 1.961 nuevos estudiantes admitidos se encuentra Libis Falqués Sandoval, una madre cabeza de hogar que inició sus clases en compañía de su hijo y hace parte de la primera cohorte del programa de ingeniería marino costera. Y bueno, así se dieron las cosas y aquí estoy, 44 años y empezando en la universidad. Mi hijo feliz porque también tiene la oportunidad de venir, dado que los espacios son libres, ¿no? Andrés González Polo nos demuestra que no hay discapacidad, sino capacidades y aptitudes a la hora de alcanzar nuestros objetivos. La universidad, aún más incluyente del territorio, le abre sus puertas al éxito. Primero que todo, aprender mucho, aprender demasiado. Es muy fácil realmente cuando uno se lo propone el ingreso, las oportunidades están y es muy accesible en ese aspecto. Docentes y directivos recibieron con entusiasmo a los estudiantes, haciéndolos sentir en familia. La que da vida a esta casa de estudios superiores donde la gente es primero. Tratar que con el ejercicio docente que hacen todos nuestros profesores que hacen parte de nuestra universidad, los estudiantes encuentren ahí el conocimiento que les va a servir en un futuro para efectivamente colmar esas expectativas. Que aprovechen todos los espacios que tiene la Universidad del Magdalena y, por supuesto, brindándoles nuestra mano de servidores para que en cinco años, por supuesto, ya estén en los mercados laborales, tengan sus propias empresas. Aún más incluyente e innovadora.